Un hombre, al que le decían el tartamudo, llegó a la media lona y preguntó por Pedro Páramo. ¿Para qué lo solicitas? Quiero hablar con él. No está. Dile cuando regrese que vengo de parte de Don Fulgor. Lo iré a buscar, pero aguántate unas cuantas horas. Dile, es cosa de urgencia. Se lo diré. El hombre, al que le decían el tartamudo, aguardó arriba del caballo. Pasado un rato, Pedro Páramo, al que nunca había visto, se le puso enfrente. ¿Qué se te ofrece? Necesito hablar directamente con el patrón. Yo sé, ¿qué quieres? Pues nada más esto. Mataron a Don Fulgor, se ganó. Yo le hice compañía. Habíamos ido por el rumbo de los vertederos para averiguar por qué estaba escaseando el agua. Y en eso andábamos cuando vimos una manada de hombres y nos salieron al encuentro. Y de entre la multitud, aquella brotó una voz que dijo, Yo a ese le conozco, es el administrador de la media luna. A mí ni me tomaron en cuenta, pero a Don Fulgor le mandaron soltar la bestia. Le dijeron que eran revolucionarios, que venían por las tierras de usted. ¡Córrale! Dijeron a Don Fulgor. ¡Vaya y dígale a su patrón que ya nos veremos! Y él sueltó la cacalda, despavorido. No muy deprisa, por lo pesado que era. Pero corrió. Lo mataron corriendo. Murió con una pata arriba y otra abajo. Entonces yo ni me moví. Esperé a que fuera de noche. Y aquí estoy para anunciarle lo que pasó. ¿Y qué esperas? ¿Por qué no te mueves? Anda y diles a esos que aquí estoy para lo que se les ofrezca. Que vengan a tratar conmigo. Pero antes date un rodeo por la consagración. ¿Conoces al tircoate? Ahí estará. Dile que necesito verlo. Y a esos fulanos, avísales que los espero en cuanto tengan un tiempo disponible. ¿Qué chavices revolucionarios son? No lo sé. Ellos son ANSI. ANSI se nombran. Dile al tircoate que lo necesito más que deprisa. Así lo haré, patrón. Pedro Paramo volvió a encerrarse en su despacho. Se sentía viejo y abrumado. No le preocupaba fulgor. Que al fin y al cabo ya estaba más para la otra que para esta. Había dado de sí todo lo que tenía que dar. Aunque fue muy servicial lo que sea de cada quien. De todos modos, los tircoatazos que se van a llevar esos locos. Pensó. Pensaba más en Susana San Juan, metida siempre en su cuarto, durmiendo. Y cuando no, como si durmiera. La noche anterior se le había pasado en pie, recostado en la pared, observando a través de la pálida luz de la veladora el cuerpo en movimiento de Susana, la cara sudorosa, las manos agitándose en las sábanas, estrujando la almohada hasta el desmorecimiento. Desde que la había traído a vivir aquí, no sabía de otras noches pasadas a su lado. Sino de esas noches doloridas, de interminable inquietud. Y se preguntaba hasta cuándo terminaría aquello. Esperaba que alguna vez, nada puede tardar tanto, no existe ningún recuerdo por intenso que sea que no se apague. Si al menos hubiera sabido que era aquello que la maltrataba por dentro, que la hacía revolcarse en el desvelo, como si la desperzaran hasta inutilizarla. El rey a conocerla, y aun cuando no hubiera sido así, ¿acaso no era suficiente que era la criatura más querida por el sobre la tierra? Y que además, y esto era lo más importante, le serviría para irse de la vida alumbrándose con aquella imagen que borraría todos los demás recuerdos. Pero, ¿cuál era el mundo de Susana San Juan? Esa fue una de las cosas que Pedro Páramo nunca llegó a saber. Mi cuerpo se sentía a gusto sobre el calor de la arena. Tenía los ojos cerrados, los brazos abiertos, desdobladas las piernas a la brisa del mar. Y el mar ahí, enfrente, lejano, dejando apenas restos de espuma en mis pies al subir la marea. Ahora sí es ella la que habla, Juan Preciado. No se te olvide decirme qué dice. Era temprano, el mar corría y bajaba en olas. Se desprendía de su espuma y se iba, limpio, con su agua verde, en ondas cachadas. En el mar solo me sé bañar desnuda, dije. Y él me siguió el primer día, desnudo también, fosforescente al salir del mar. No había gaviotas, solo esos pájaros que les dicen picos feos, que gruñen como si roncaran y que después que sale el sol desaparecen. Él me siguió el primer día y se sintió solo, a pesar de yo estar ahí. Es como si fueras un pico feo, uno más entre todos, me dijo. Me gustan más las noches, cuando estamos los dos en la misma almohada, bajo las sábanas, en la oscuridad. Y se fue. Volví yo, volvería siempre. El mar moja mis tobillos y se va, moja mis rodillas y mis mullos. Rodea mi cintura con su brazo suave, da la vuelta sobre mis senos, se abraza mi cuello, aprieta mis hombros. Entonces me hondo en él, entera. Me entregó a él en su fuerte batir, en su suave poseer, sin dejar pedazo. Me gusta bañarme en el mar, le dije, pero él no lo comprende. Y al otro día estaba otra vez en el mar, purificándome, entregándome a sus olas.